Música Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nekre, estamos aquí en Path of Exile Estamos en el parche 3.10, en el inicio de la Liga de Delirium Ya sabéis que en este tipo de stream suele estar durante muchas horas Pero como en Youtube, pues creo que no es bien subir un vídeo de 10 horas Pues os lo voy a poner en cómodas reacciones de dos horitas o dos y pico Espero que podáis disfrutar del vídeo y un poquito más Pobrecito, los problemas mentales Ojalá se escuche en el stream como lo escuchamos nosotros Se escucha alejándose en plan Con el eco de su habitación, Bunker Algún día, algún día se le escapará a Estadounis al baño Y le escucharemos ahí peerse y calarse Nunca me supo levantar ¿A que no sabéis lo que me he traído? Un monster Un monster Sí Lo hicimos Qué rico Mil Barra baja Animate Lo tenéis El parche bin Cleopatra se bañaba en leche de burra para mantener su belleza Y yo se baño en monster para mantener sus horas de cuerpo Yo baño a Cleopatra en leche de burro para mantener su belleza Ya, ya, ya Vale, ahora que tengo todo esto vamos a ponernos el anger Que me muro Que de hecho el convocación también cura las armas, ¿no? Sí Después esto va para YouTube Después esto va para YouTube Calla, hombre Vale, reinvocamos las armas Ponemos la marca Ya tenemos a Clarissa viva Clarissa, háblame por favor Muchas gracias Hostia, un devoto Ya lo que tendré que hacer de vez en cuando es spamear las Y esto cuando me compre el peto Realmente voy a tener que spamear bastante las animators Pero nada más Usted, por favor Márase Tío, qué caro está el devoto Ah, ¿cuánto está? 30k Ahora digas que le he estado en K ¿En serio? ¿El devoto está 30k? Sí ¿Cómo va a caer uno? Y yo, joder Bueno Vamos a terminar con esto Dame mi curre Un exalted Uy, qué rico Nos vamos Me has hecho mirada el stream, de verdad Parece que ando en pantuflas Ando en pantuflas Llevo Llevo zapat... Bueno, a ver No sé si os ha pasado Pero yo Esto igual no debería contarlo Pero va, para vosotros Estoy pasando muchas horas al día sentado en la mesa del ordenador Y tengo justo debajo de la mesa del ordenador El equipo Y el equipo tira un montón de aire caliente Y me está dando el aire caliente a los pies todo el día Bueno, pues Como a cualquier persona que haga eso A veces me suelen los pies Y teniendo en cuenta las horas que me han pasado aquí Pues últimamente más Si te pasan muchas horas al día con los pies sudados Una de las cosas que puede pasar Es que se generen Pues cosas que no quieres que se generen Hongos Así que para evitarlo Llevo zapatillas Sin calcetines Y de esa manera los pies como que ven tiran más Ya está Así que sí Voy en zapatillas ¿Y por qué no deberías contarlo? Porque son de elefantitos De... En realidad no sé de qué son Random ¿Llevas puesto el disfraz de unicornio ese para dormir? Siempre No, que va a generar un calor de la hostia Solo me lo pongo cuando quiero darle uso al segundo perno Sí Tan oportuno Que siempre yo cuando quise hablar guarrares Hola, hola No, si llevamos un rato Oye, perdona Vosotros tenéis fantasías sexuales con prácticamente cualquier mujer que os usáis Yo puedo tener una fantasía con alguien que con nosotros A silenciarse Cosa más turbiar me dice Bueno, en teoría el convocation me va a facilitar las cosas Ahora lo veremos Ya lo llevo puesto Lo que me va a proporcionar el convocation es ponerme las armas encima cada vez que yo quiera Y luego combinado con la marca Puedo hacer que ataquen a quien yo quiera Y que incremente el daño que recibe Que eso entiendo que más adelante lo utilizaré para bosses Básicamente Vámonos Tengo un montón de potis de movilidad Porque ahora mismo no tengo problemas de supervivencia Le reenvocamos algunas cuchillas Estoy buscando la segunda entrada que debe estar ya por aquí Colorines Colorines Ya se nos tiene que estar a punto de acabar la niebla Efectivamente está aquí la entrada Terminamos con la niebla Cogemos la recompensa Y nos vamos Uy que rico Hola, hola Bien, zona nueva Vamos a reenvocar todo Anger que me está dando daño extra de fuego Pero a cambio me cuesta Mana A mitad de mi mana No será un problema más adelante Porque prácticamente no tendré consumos de mana Pero ahora mismo Que por cierto Una cosa que nos va a hacer counter bruto Bueno, counter bruto no Pero counter Los mapas Sin regeneración de mana No Que va Como de no que va Tu no gastas Con el flash Con el flash El salto Pues no saltes Vale Pues no saltes Señor, si, señor, señor Es fácil de jugar esta mecánica Decidmelo vosotros Y poco a poco va a ser más Ahora cuando alcance el nivel 38 Que ya tengan las habilidades finales O las gemas finales De... Sí Va a ser bastante fácil aparentemente De hecho si te pones el frame dust En el ratón Puedes jugar con una mano Y la otra ya Tú te apañas No, que en directo está feo Luego se puede ver el sonido Vámonos Bastante fácil Vamos a reenvocar cositas Que sí, que me ha quedado claro Venga Revive que te voy a poner hasta arriba Ahí está Peti Aquí Peti, hermosa La voy a poner hasta arriba La marcamos Y mira como cobra Que no huyes ¿Cómo es el set que llevas? El set que llevas No llevo ningún set Las de Troya En este juego no No Llevo un personaje que se llama Estión Y estoy jugando una mecánica Que se llama Animate Weapon Entiendo que eso pueda De alguna manera contestar a tu pregunta El set Esto no está No es un set 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 ¿Cuál está el yuca azul? Hostia, que risa Ayer cayó en mis ojos El vídeo de Ibai Intentando jugar a Dark Souls 1 Es una maravilla Le tengo muchísimo respeto a Ibai Pero videojuegos no tiene ni puta idea De ese tipo de videojuegos Vamos a matizar De League of Legends ahora muchas cosas Y lo ves Pegándole cabezazos Queriendo cargarse O sea, en Dark Souls No siempre tienes que matar Todo lo que te cruzas Y no tienes que coger Y a todo lo que te topas Pegarle cuchillazos Hay veces que tienes que tener Un poquito de estrategia Esquivar El Cosa que se topaba Cosa que empezaba Pla, 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 ma, checar botones Eso en Dark Souls Te lleva por un mal camino Pues Era Muy, muy, muy reggae Igual se murió 40 veces Antes de matar al bicho de la prisión Pero es que luego Llegaba a la siguiente zona No activaba Se pasaba de largo a lo mejor Y no activaba la La Hoguera Y venga pa' atrás Y otra vez la misma zona Y venga pa' atrás Y otra vez la misma zona Y luego cuando conseguía pasarse la zona ruseando No activaba la siguiente hoguera Y otra vez le mataban Y venga pa' atrás Y de pronto descubría que había un caballero negro Y decía Pues lo tengo que matar Y se metía contra él Sin manos No vas a matar a un caballero negro Y menos aún de esa manera Era Maravilloso Muy recomendable ese vídeo Por supuesto No consiguió pasarse el caballero negro Ni consiguió pasar de ahí Pero es que encima Se metió por donde no era Apareció en el valle este De las sidras Y os podéis imaginar Como le ponían las sidras Pero es que para llegar a las sidras Tienes que pasar por donde está El tío este con el arma enorme El del anillo Lo mismo Muy divertido El javelin Los ítems Ahora mismo Lo que yo tengo No es relevante Lo que llevo es un peto Que me está dando un 6 socket Y el resto son cosas estándar De leve Unas botas con un poquito De velocidad de movimiento Un yelmo con un poco De resistencia Unos guantes que me dan Cargas de vez en cuando No hay buena de especial ¿Alguna recomendación Para famear equipo En Diablo 3? Me está costando horrores Conseguir otro set Jugar Fallas normales En la máxima dificultad De que sea posible Y lo más rápido posible En fin Que te pongas a hacer Por ejemplo Imagínate que llevas un equipo malillo Pues ponte a hacer fallas De tormento 1 Tormento 2 Tormento 3 Y eso Que no puedes Te puedes meter en partida pública Y otros te cierren las fallas Y tú vas licheando el equipo Es otra opción Perfectamente valida No vas a ser tú el que lo saque Pero vas a ser tú el que lo coja Así que Sé que te lo han preguntado ya muchas veces Pero los filtros están ya liberados No No lo están De hecho No sé qué voy a hacer Cuando se alcance el cual Porque yo os liberaría El filtro de leveo Que entiendo Que habrá mucha gente Que esté todavía leveando Pero es que a estas alturas Igual os interesa más el intermedio O incluso el estricto No sé qué voy a hacer con eso A lo mejor lo someto a votación Pero si es una putada Que la gente que Se ha suscrito para participar Y ahora irá algún espabilado Pues entonces liberar a los dos de golpe Entonces tendría que poner el guardo Un poquito más alto Porque el intermedio Entre ajustes y todo Lo mismo me ha costado Otras 3 horas y media No lo sé De momento no están liberados Pero tenéis los metamor Que funcionan bastante bien 8 de 10 Me han matado un montón de cosas Eso se ha dicho Los rápidos me llaman Creo que hay un pequeño error En el filtro Me da la sensación De que me acaba de Gritar por algún tipo de Item Que no me ha caído O sea que es posible Que haya algo que he ocultado Visible pero no he ocultado Su alerta Podría pasar Son muy de hacer esas cosas De hecho Tengo la intención De rayaros Poniéndole a un filtro Esto no debería decirlo Es de las muchas cosas Que tengo por ahí apuntadas Para trolearos Quiero poner en un filtro Una alerta de Exalted Pero que no se vea Que solo se oiga Para que vosotros oigáis El drop del Exalted Pero no lo encontréis Que es activar los filtros Que lo estéis buscando Y no lo encontréis Y que además No sea un Exalted Que sea un item raro Pero sin pasarse Y que cada vez que caiga No lo oigáis O sea no lo veáis Pero si lo oigáis Tengo ideas de esas Tengo 3 o 4 puntadas Hijo que cabrón Lo mal que no has dado tu filtro Esto majo yo lo sé Al día pasado encontramos Un item que sonaba Como el Exalted De Moe Ya te aburriste De las minas No es que No es que me vaya aburrido Es que me han dado Muchísimos problemas Me resulta muy complicado Jugar con minas Los filtros anteriores La gente que tiene Cosas de intermedio Si no las esquilas Del simulacro No las pilla Toma nota Con el Stricto También salían Otra vez acabo de ir Zelda No sé cómo funciona Que en mi cabeza Cada vez que oigo eso Además es que Ese concretamente Me suena a cuando Le vas a estar A pause En el Wind Waker Que encima Ni siquiera es que estés Con Breath of the Wild Estás con Wind Waker Y con juegos más Tengo un montón Tengo Del Zelda Tengo varios Porque claro No hay O sea El Exalted No hay No hay En el Breath of the Wild Pero has intentado ¿Has intentado hacerte el filtro de Breath of the Wild? No O sea Podría Pero Yo tengo un problema serio De nostalgia Con Majora Si tu filtro fuera Majora Me quito el mismo Porque el tuyo Lo que pasa es que como tiene un híbrido de muchos Me mola pero no hasta ese punto Pero vamos Son todos sonidos de Zelda Me lo zumbaba igual Se ha hecho un filtro de Zelda gente Y yo pues con Zelda Bien Yo con Zelda bien ¿Qué te da Las catacumbas del Acto 3? ¿Eso lo traian? Eso lo trae Colorines ¿Se puede reiniciar la tienda de Zana? Si Cada vez que usáis una misión de Zana Se reinicia a su tienda Misiones de estas ¿Vale? Cada vez que abríos una misión de estas Se reinicia Que estoy pensando Que esta liga Vamos a stackear Si nos da por hacer Mil más 500 veces Una, otra, otra En plan speed Para la recompensa de Lirium Vamos a conseguir Muchísimas misiones adicionales Yo nunca he hecho ese tipo de farmeo Y con esta build creo que puedo Va a estar interesante Estoy deseando llegar en game Y ver esta cosa en mapas de tier 1 Pero uno Otro, 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 otro ¿Cuándo es el pico fuerte de la build? Que demora un poco en limpiar ¿No? El pico fuerte de la build Cuando la tenga terminada de equipar No sé Y no, no va a demorar nada de limpiar Va a ser fortísima Va a ser rapidísima Va a ser yo corro Y todo muere Lo mismo que zombies A ver Vamos a hacer una pequeña explicación Porque creo que no estáis entendiendo Que leches estoy jugando A ver, pero no es la mejor limpiando Igual que zombies Que tampoco es el mejor limpiando Hay una cosa que no estáis entendiendo Gente Esto es un mapa tier 16 ¿Vale? Esto es lo que yo estoy jugando Esto no está acelerado Esto es un mapa Con el nivel de bichos Más alto del juego Sin contar especial Como son bosses y demás ¿Dónde está aquí la demora? Y si mirad las habilidades del tío Solo tiene salto y convocar Lo demás son Va al que no está activando Y dos habilidades para vos ¿Entendéis? No hay demora ninguna En vez de llevar 50 armas Voy a llevar menos Pero no hay más cambios Entonces no es una habil lenta ni mala Y es una habil que tiene No, pero no te digo a ti A ellos Que vale para en-game La gente está como Oh, Dios mío Es que esto para en-game no va a valer Y que vale Pero es que llevan así desde ayer Ayer también Todo el mundo diciendo A ver, lo que está pasando Es que los streamers de turno Por ejemplo, Bondal Están jugando esto Pero están jugando de otra manera ¿Y qué les pasa? Que cuando llegan a bosses Se le mueren A todos Se le mueren las armas Y es como Joder, es que me quedo sin armas Y no puedo matar Y están desencantados con la habilidad No sé qué pasará Cuando lleguemos al tier máximo Después de los cambios Que le han hecho la habilidad Pero es que ahora mismo En los tiers que estamos Esta cosa va como una bestia Y si Bondal está muriendo Es porque está jugando a la necro Dejadnos que lleguemos a en-game Y que veamos que está el tira Y que esa gente lo esté ragueando Porque no le está funcionando bien Puede ser por su versión No estamos jugando la misma versión Es como si me estéis ragueando Que no funciona bien La esencia profana multisop Por último cambio Lo han hecho Pero es que yo estoy jugando La marauder Esa es la versión de 50 exalt En la del vídeo Seguramente costará incluso más Porque ese señor Corre encima de falta Al kaiser va dando vueltas ¿Veis? Hay gente que la está usando Y no funciona Y yo tengo la creencia De que esta habil va a ser eso O pasear Y va a ser una forma de Voy a invertirle mucha pasta En hacerme la build muy tocha No sé si va a ser La build más cara que me haya hecho Me imagino que no Porque me he hecho algunas De 60 exalt Pero va a ser cara Puede trae macro no funciona No lo he probado ahora Pero ayer estaba dando errores No me extrañaría que no funcione La página de chequeo de precios Está muerta Puede price Sí, la que sacaba el valor de los amarillos ¿Cuánto te gastaste Del 10 del amuleto Creo que también fueron otros 8 exaltes Del peto Que fue una sabrona 6L Fue muy cara Y tuve suerte Porque la gente me hizo precio Porque por ejemplo Las botas Me las compré A 9 exaltes Cuando terminé la liga La temporada Yo la tenía a 14 La liga pasada Me gasté muchísima pasta En la Con las agua que me di todo En la de minions Igual me costó también Otros 50 exaltado así Pero es que luego me gasté Otros 13 o 14 exaltes Solo en comprar mapas Que al final llega un punto Que te gastas Es un 60, 70, 80 exaltes En una liga Fácil Pero también es cierto Que acabé la liga Con 15 exaltes en el cubo Que ya no sabían Que gastárnos Y regalé unos cuantos ¿Eh? ¿No recuerdas la liga pasada Que te dije Mi arco de Blade Vortex Era mejor que el tuyo? Imposible Porque había nerfed A los arcos En teoría ya Arcos como el miedo No se pueden llegar a sacar Vamos, si tú lo dices Yo jugué De hecho Yo tenía mucha suerte Porque yo jugué La build de Blade Vortex Justo antes De que nerfearan el arco Jugué la build de Golems Justo antes De que se hiciera popular Y costase una millonada Y jugué la build De zombies Justo antes De que la nerfearan Se ha ido siempre Una liga Antes que los nerfeos Bueno gente Ya sabéis Cual va la nerfe A la presión La necro De anime de huevo No funciona en mapas altos Que yo sepa así Hola gente A ver Gente es tan fácil Como poner en youtube Necro Anime de huevo Con T16 Si hay videos Y ves que mata bien Funciona Punto y final No te tiltes Es que está todo Hay una cosa Que yo creo que la gente No entiende Y es que Yo creo que es porque Viene con la idea De Y es que si algo No está como lo hace X No funciona Claro Pero entonces Lo que tenéis que hacer A ver Cuantos hay 298 espectadores Quiero que os vayáis Ahora mismo Al stream De Cizaran Al stream De Maz Y al stream De toda esta gentuza Y que le digáis Que pasa Es que la acción No funciona Porque Necro Está usando la acción Y vosotros no Porque no la usáis Que os pasa Es que no funciona La acción en el game Y puteadlos a ellos En vez de a mi Por favor Por favor Centrémonos Todo Todo En este juego Todo Bien llevado Funciona En mayor O menor medida Pero todo Funciona Si sabes Cómo llevarlo Por si tiene la curva Persona Pero si está ahí Una build De Lightroom Bar Más Otro PJ Si otro PJ ¿Qué opinas De la Season Que está muy mal orientada Para determinadas builds Si te quieres Hacer una build De Como ¿Cómo es? Con Vision Trap Con suficiente Corredencia Puedes hacer Todo Acabas de publicar Un vídeo En la build De lotmago Hydras En América En la build De lotmago Hydras Es viable Lo que pasa Que es cara Es jodido Hacerla bien refinada Y luego tienes que tener Un mapa Que aporte Porque hasta aquí A mucho Aguanta mucho Y mata mucho Pero es eso ¿De qué va a ir este? De Minions Perdón Existen en el poder Builds Que no usen Skill Que vayan Simplemente A daño Por ejemplo De varita O de armada O lo que sea Hay una Que subió Nuestro querido Amiguito Ya sabemos Quien Que va Con un arco Y ataque Básico Ya tengo Animate Guardian Puedo Estos dos No usa Skills Que usas Tú Se tira Los frascos Y ya está También ¿Algo que pueda Invocarme? Una vez Tienes que buscar Al menos Una vez El guardián El guardián Tienes que mojarlo Eso es verdad Tienes guardián La verdad Tora Dime Ya tengo Un animated Guardian ¿Me saco Alguna en concreto O paso De momento? A partir De aquí Amarillos Los amarillos Que te vayas Encontrando Armas Que tengan Daño Armaduras Que tengan Vida Y Legendarios ¿No? Legendarios Que te encuentres Basura Que te vayan Cayendo También Pero me molesto Tu animated Dime Tu animated Guardian Hasta que no Tengas La Chains of Command Va a llevar Basura Montada Encima Básicamente Para que lo Subas De nivel Y tenga Vida Para no Morir Porque le pones Ahora La Y ya me saldrá Le pones Ahora La oro Sacrifice Que es la Espada Que vas a Llevar Y es Probable Que muera Y pierde La espada Y pierde La espada Vale Entonces Ahora Ítem amarillo Que vea Ítem amarillo Sobre el Que lo invoco Tienes que Identificar El ítem Lo tiras Al suelo Y sobre El ítem Lanzas La habilidad Vale Y con esto Ten cuidado O sea Yo me pondría Esto en el Control O sea Que no la tengas Que la puedas lanzar Sin querer Porque como Lanzas por encima De un ítem Lo llegas a lanzar Encima de una espada Blanca Y reemplazas Tu espada Con esa espada Eso ahora no pasa nada Pero eso te llega A pasar Yo quiero ponerle Unos guantes Que valen 4 exalted Entiendes Y una espada Que valdrá menos Pero ahora mismo Vale 12 Si Y una espada Que vale 6 exalted O sea Llego a tirarle Eso sin querer A una espada blanca Y me la sustituye Y la otra Me la elimina Y me pega un tiro Con cuidado El problema es que se cierran A pensar Que solo por seguir guías En lugar de experimentar Por ellos mismos Esta build La ha diseñado Tora Y tiene muy buena pinta Y parece divertida Parece fácil Parece guay No es que sea Una build Que hayamos sacado Del top steamer x O que esté No sé qué foro Y tenga una puntuación No La ha hecho él Y yo que soy Un tío que se fía de él Y que me gusta Como funciona su cabeza Pues La estoy usando también Más o menos Esa es la idea Funciona mal Y pienso me gusta Vale Pues ahora cuando Vayamos recibiendo Ítems amarillos Que creo que ya me han caído Algunos Pero no me he equivocado Porque No estoy pensando en eso Vale Acto 3 700 y pico de vida Todavía es muy mejorable También hay que decir Que llevo un equipo Bastante mediocre Me lo tendría que ir cambiando ya Tendría que cambiar las potis El equipo Tendría que empezar a coger Cosas del suelo Mientras solo rushear Ahora que me van a caer armaduras Puedo aprovechar Para reinvocar Malanimate Ya veis que la mecánica Es bien sencilla Reinvoco las armas Alrededor mío Y ellas hacen el resto De vez en cuando Puedo marcar enemigos Me puedo tirar yo El 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 Valmol Tensel Pero fuera de eso Mi mecánica es muy sencilla Vamos a marcar a este Ahí tengo el arma Vamos a invocar a este señor ¿Toram? O no Dime Claro porque este es muy sencilla ¿Has pensado meterle Rampages a ti? Sí Pero no Lo ha pensado Pero no lo ha hecho La Rampage Con Casi siempre Está en armas Lo hay en En unos guantes También O sea que sea interesante Digo Pero no lo veo Porque solo serían las kills Que haga el Animated Guardian Y el Animated Guardian Mata Un Un Cuarto Para hacer que lo hayan cambia Para hacer que lo hayan cambia De la build Yo llevo una Dancing Derby En el En el segundo slot Sí Y todas las kills Contaban Todas ¿Qué opinas de Essence Drain? Nada Porque no lo he jugado Pero me han dicho Que está muy bien Que es divertido eso ¿Qué es un Dancing Derby En el segundo slot? Oh Ahora que hablas de De Ah Ya sé lo que dices Pero no Creo que ya no funciona eso Ahora que habláis de Essence Drain Tora Amigo querido No te vas a escapar No me lo explotéis Da igual que la lleves a Ingame Pero no te vas a escapar ¿De qué? ¿De subirla? Hombre Si yo te dije Que yo sepa No se puede ver Que lleva el Animated Guardian Y si le mejora o no ¿Verdad que no? Que yo sepa tampoco Que yo sepa no sepa Hay que tener memoria Sí Vale Vamos a Meterle todo esto En el pecho Al Animated Guardian Uy mira Este item No lo puedo coger Ah sí Sí, sí puedo Vamos a ver Vamos a meterle Unas botillas Vamos a meterle un peta Mira las botas Tienes que llevarlas Victarion No sé qué Está con el cubo ¿O es eso? ¿Pero me lo invoco ya con todo eso O espero a ver si se me muere? No, las dictarias se las puedo poner Las dictarias no valen nada Ahí te van a dar un buff ahora No, las Sí Pero también tengo el arma entonces Y también he estado un par de caos No, pero es que el arma Bueno, si quieres ponerla también Porque tú me digas Si tú crees que se me va a morir Espero un poco alevearlo Lo tengo recién puesto Sí Sí, mejor Mejor Espera que sea nivel 10 O por ahí O ya cuando Yo lo equiparía cuando llegues a nivel 70 Vale Pues entonces de momento Lo que tú me has dicho inicialmente Le pongo Le puedo poner de todo, ¿no? Rollo un amuleto también O solo No No se le puede poner Solo armaduras No puedes Ni anillo Ni cinturón Ni amuleto Pero botas, guantes, yelmo, peto Y armas, sí Vale Rinde bien una G Hay alguna vil OP y baratita Si eres ignorante ¿Qué significa AG? Animate Guardian En ese caso sí ¿Baratita? Sí OP Depende de cuánto inviertas en ella Eh Posdata, holas Hola, hola Parece ser que hay una Necromancer Que está funcionando muy bien Mucho daño Buena experiencia Buen todo Y luego está la acción Que es la que estamos probando nosotros Que es una cosa rando Que se le ocurrió a él Y parece que puede funcionar guay Rinde bien Sí Es la hostia No Tiene buena pinta para ser Dios Sí ¿Qué tal funciona? Ni idea Aún no hemos llegado a ese punto ¿Puedo decir algo? No ¿Por qué la gente se empieña en decir algo cuando hablamos? Es manía Es una manía, sí Qué pena Disculpa ¿Qué pasa? Que Desde la 3.6 Es que Veo que la acción del Dios Se te está yendo un poco mal ¿Eh? Por lo menos ¿Qué? Desde la 3.6 Tengo ¿Qué? Tengo evidencia de que esa vida es viable A ver Concilio Lo vuelvo a decir ¿Por qué no he cogido a la Necro? Porque todo el puto mundo se la está haciendo con la Necro Primera Porque es un puto jester ¿Ya? Sí Y segunda Porque Quería hacer las animaturas de Guardian de otra manera Con la acción Le saco a los animaturas de Guardian Que compartan cargas O sea, no Perdón Yo comparto cargas Y robo cargas A los aliados Y les doy Onslaught A todos mis aliados Incluido los animaturas de Guardian Tengo frascos del Pathfinder Prácticamente Infinitos ¿Y con lo que quiero hacer? No ¿De dónde sacas? Consecretar de Guardian Si se mueve la animat de Guardian Si pide los temes que llevan encima Y tienes que volver a ponerse elor No Lo que quiero hacer yo Es que yo cogí esta Específicamente Porque con la ascendencia de la Pathfinder Quiero tener potty siempre Porque mis Bichos van a consumir mis potty Si se muere No si te sales del juego Ni nada de eso Solo si se muere En realidad el animat de Guardian Es bastante curioso Porque yo ahora te podría pasar mi gema De animat de Guardian Y tendrías Mi equipo En el animat de Guardian Va vinculado a la gema Va vinculado a la gema O sea que si Yo podría comprar una gema Con un equipo de exalted Si pero eso no puedo hacerlo Así que Seguramente te estafen Es un ejercicio de fe Es como la letal pride Te dice No, no, no Tienen estos sitios No, si te mueres tú El animal de Guardian No se ha muerto Se tiene que morir él Exacto Y luego para equiparlo Lo que haces es que Le vas poniendo Ítems Lo invocas sobre un arma Le equipas el arma Lo invocas sobre un escudo O sobre un peto Le pones ese peto Etcétera Entonces lo vas poniendo Cada vez que lo invocas Le vas sumando armadura Y se sustituye si ya tuviera algo Por ejemplo Si yo lo invoco sobre esta armadura Le acaba de poner esa armadura Pero la de antes La ha perdido Tened cuidado con eso No vayáis a reinvocar Sobre algo Que os ha costado mucha pasta ¿Qué es lo mejor? Aquello que le dé buffos Al resto de gente Por el simple hecho Que esté cerca Te paso la lista de ítems Se la tengo que poner En el placer De acuerdo Básicamente Unas botas Que dan 10% De habilidad De movimientos A todo el mundo Un casco Que da 15% De daño A todo el mundo Los guantes Que harán que Meta Temporal Chains A los enemigos Una pechera Que lo hace Más resistente Y que los bichos Exploten Hola Saminita Ahí los bichos Exploten ¿Cuál es el mejor support Para ti? En Path of Exile La gestión Aura Bot No sé Supongo que habrá Más versiones Pero no lo conozco a ninguno ¿Se cura Si se le cambia el equipo O sigue con la misma vida? Sigue con la misma vida Pero de todas formas Por ejemplo Convocation cura A las pets Le cura 1% de vida A uno con algo Y el anime Estamos hablando De un bicho Que puede tener 60k de vida 5k de vida Que tampoco es fácil matarlo Que al mismo Va bajo de vida Pero yo si lo invoco Le voy curando un pelín Luego va a regenerar Vida por segundo El regenera Que no es tan fácil matarlo De normal no se muere Cuando llevas bien equipado No se muere Si se las gilipollas Pues es probable Cuando llevas bien equipado No se mueve Y si lo controlas Un poquillo Contra nada Se muere Que lo puede matar Sirus Imagino Daño devuelto Que era una cosa Que antes la gente Le tenía un poco de miedo Yo me metí a un mapa Con daño de reflejo No es normal Porque no hace tanto daño Como para matarse a ese mismo Vamos que si tiráis cien veces el convocation En un mapa lo habéis curado Un cien por cien de la vida Además en mapas de reflejo Y ya os digo Lo que va a matar A tres cuartos de los enemigos Son las animatres de Weapons No las animatres de Guardian Entonces Van a ser ellas Las que se sacrifiquen Mira Un elite Además lo han cambiado Y ahora El sextante De que no te afecta el reflejo También afecta tu minion No se que No hay necesidad Si os salimos un poco de reflejo Tiráis el sextante ese Y ya está Y si jugáis la negro Este es un poco pasado Con el tema de la negro Le podéis poner el escudo Ah no Ya no Que la he nerfeado Tengo que cambiarme las potis Estas potis ya no No me trabajan Y aquí aparte la Sion Está al lado de un nodo Que se llama Necromantic Aegi Que lo que hace Es que Si tu llevas un escudo Todos los buffos De ese escudo No se te aplican aquí A ti Y si te lo aplican A tus minions También se puede jugar Con eso Estoy probando yo Con eso ahora No me entró Vale Vamos a ponerle Ítems varios Al bicho Hola hola Por ejemplo Me va a caer Un arma legendaria Vamos a hacer Cosas varias Con este bicho Vamos a poner El arma en el suelo Y mi bicho Va a tener Un arma legendaria La veis que Yo la llevo ahí En la mano Vamos a poner también Un escudo No se si se puede poner Si Pues el bicho Lleva escudo Y espada Vamos a cambiarle El yermo Vamos a ponerle Este que te da 50 vida Doble resistencia Veis que le ha cambiado La skin del yermo Vamos a poner Unas botillas Botas blancas No Guantes con doble resistencia Nos faltaría Por cambiarle el peto Y ya tendría Totalmente Equipado el bicho Entonces el bicho Ahora mismo Se me dices Está tope de vida No me jodas Con todo lo que le acabo de meter Estoy pensando Empezar en este juego Pero he visto Que es muy complejo ¿Qué recomendáis? Que si tienes mucho tiempo libre Lo hagas Si no no Es un juego Que requiere una inversión De tipo muy alta Para aprender a jugarlo Y disfrutarlo Paciencia Y medos azos Y de barbitúricos ¿Cómo se llama la página Que usas para el trade? ¿Puedo trade macro? ¿O poden hincha? ¿Esta build será igual de fuerte Que la de zombies Que hiciste en la liga anterior? No No Pero es más fácil La de zombies Que hiciste en la liga anterior No tenía comparación Y va a seguir sin tenerla De momento Porque también Ha nerfeado las builds De ese tipo Pero va a ser muy fuerte Y va a funcionar De otra manera Esta liga No funciona como la anterior Aquí no se trata De one-sotear A un bicho Muy tocho Sino que se trata De limpiar mapas Completos Lo más rápido posible Entonces esta build Está pensada Más en la mecánica De delirium ¿Qué ha dicho? Tus Tus espadas Ah, coño Entendía tus padres Yo también A mis padres Les falta velocidad De movimiento Y yo Espera Que les cambio El equipo Son animas del Guardian ¿No? Sí Bueno Lo que hay que Priorizar En esto Es Movement speed Minion Movement speed Y minion Attack speed Luego Cosas que no estéis Teniendo en cuenta Y es que luego Vamos a hacer Que se autolance Todo De manera que Solo con saltar Se va a lanzar Flesh offering De hecho Es posible Que lo combinemos También con Crear cadáveres Y no necesito Ni siquiera Que haya cadáveres En el suelo Para que se solante Que esos buff A las espadas Va a haber un montón De elementos Que van a ir Potenciando la build De forma pasiva Lo que hemos hablado De las poties Los bichos Van a llevar Las poties Autocasteadas Se van a autoregenerar El animate Guardian Les va a estar Dando buffos pasivos Que ahora mismo Estáis viendo Una versión muy básica Pero es que luego Va a ser una versión Muy básica Con 500 millones De potenciadores Y no exagero No soy exagerado Para nada 500 millones Para nada Millón arriba Millón abajo Luego me estoy Metiendo en nodos Del árbol De vida Que eso es una cosa Sabes que yo no Yo estoy en hardcore No lo llevo bien Una pregunta Eh ¿Sabéis si hay alguna Manera De ponerle A los minions Que tengan Cast When damage Taken Y alguna cosa Más No se puede Ningún summon Puede tener Ni un trigger Ni un cast Taro Estaría muy tonto Taro Dime Estoy revisando Que lo del rampage No ha cambiado En los últimos parches Así que si te siento Me pongo Me pongo Rampage En la secundaria O sea En el swap Y funciona Si le pones En el swap Y Normalmente Matar uno Cambias otra vez A las Normalites Y el rampage Se mantiene Pero no No te quita La No me quita ¿Y ellos Tienen rampage Las espadas? ¿Y las nuevas Espadas Tienen rampage? ¿Se les corta Continuamente O no contestan? Sí No Se está cortando Discord Discord Estos días Están por la mira Yo acabo de llegar Y eso es muy bien Sí Pero por ejemplo No está contestando No sabrá No contesta Se le habrá caído Pero yo Vale Me faltan dos rojas Que estas creo que van a ir A parar al peto Cuando tengan Nivel necesario Aquí por ejemplo En el Anger Y el Generosity Support No tengo más habilidades Que otro llevaba Anger y Generosity Support Llevaba en power Que no la tengo Y nada más Era un 3L Entonces este ya está hecho El yelmo Brutal ¿Y que a qué nivel Te lo puedo poner? Al 38 El yelmo lo llevo de parches El yelmo directamente Dendría que llevar Animato y Guardian Con Feed Inference Elemental Army Y Minion Speed Que es el que llevo aquí Y ya lo llevo completo Luego El aspecto de Spider No lo tengo El peto ya lo tengo A falta de esas dos Que me las tengo que poner El arma uno Que lleva el DS Secret y todo Esto ya la tengo Solo que va a ser Con una de las varitas Que como digo Castea todo de forma automática El Convocation Con Enance Y Valmoltencell Está aquí El Convocation Con Valmoltencell El Enance A partir de los 45 Me lo puedo poner Pero no tengo huecos Me tendré que craftear esto En cualquier caso Es una vara cromática Normal de corriente No tiene mucha Y Los guantes Con el triple rojo Que está aquí Que lo que me falta Es una en power Entonces para terminarme La Bile en fase de levio Me falta meterme estas dos Que las tendré a nivel 38 Me falta todavía Un poquito Soy nivel 31 Me faltan 7 niveles De aquí a nada Me voy a poder hacer también La primera tendencia Voy a esperarme un pelín A terminarme el acto Que creo que no me queda mucho Y a ver que tal Buah tío Tienes caos Y la segunda Con Tienes esperando a ver Cómo funciona bien Automático Negro Ahora verás Lo que pasa La primera tendencia Es potis ¿No? No La primera tendencia No es nada Muy bien La segunda tendencia La segunda tendencia Ah la primera tendencia No es nada ¿Y qué te da la primera tendencia? Nada ¿Y para qué sirve? Para hacer camino Hasta allí Un punto de pasiva Claro O sea La primera tendencia Son dos puntos de pasiva Un punto de pasiva Uno Una tendencia Que te da dos puntos Y solo me dan un punto Exacto Nunca he jugado a la estión Entonces Ahora lo veremos Cómo funciona Te da Te da una pasiva Para el árbol O sea Un punto de pasiva Sí Pero uno Por una tendencia Me parece muy triste Es así Es que la Es que la La acción Tiene que tener Una desventaja Dado que La versatilidad Que tiene Vale No voy a hacer La librería Gente No necesito Comprarme gemas Ni nada de eso Y este personaje Una vez que lo lleven En game No me hace falta Así que vamos a buscar Ya la salida del mapa No voy a hacer Tampoco el trial Si hubieses Seguido al caminito A la derecha De donde está el waypoint Siempre te lleva a la puerta Eso lo sabes tú Pues ahora Lo sabes tú Gracias A la derecha Es abajo O es a la derecha Donde está el waypoint Si miras el caminito Hay un camino Que sale Hacia la derecha Del waypoint Ah no Este es el cítrico Muy bien Si te sales del mapa También se cancela El delirio Claro Si estás solo Pero hay un montón De mecánicas Que se esperan Si te pidas del mapa Sabes de alguna herramienta Para salir el precio Del sitio El trial macro No me va Y la web De prices Tampoco Los dos Pero están caídos Habrá que esperar Que lo recuperen Para saber Parases de ítems Lo único que puedo decir Es que hay una chica Y le trae Y pues que Como es eso De no hacer la librería A ver Estoy en el acto 3 En este acto Hay un mapa adicional Que es este de aquí Que es la biblioteca Dentro de esa biblioteca Hay un NPC Que se llama Sigosa Que es un fantasma Que te vende gemas Es A partir del acto 1 Mediado del 2 Es el siguiente punto En el que te ponen A disponibles Un montón de gemas Entonces Simplemente Te metes a ese mapa Que en el acto 3 Desde Imperial Gardens Que es donde estoy yo Ahora mismo Te meterías aquí Completas en el nivel 1 Hablas con el fantasma Y en el nivel 2 Le entregas 4 o 5 páginas Que tienes que encontrar Y él a cambio Te pone en su tienda abierta Y hay compras un montón de gemas Pero yo como Ya tengo un primer personaje Que ha llegado en game Ya tengo todas las gemas Compradas en el En mi base No necesito Volver a comprarlas Voy a hacer yo Detrás de macro Y al chico este Que preguntó La espada que le ha caído Es la Aurumborax Vale Literalmente Pero Bien El vendedor te da Unos cuantos cachos De Arkemi 5 cachos de Arkemi Vale 5 cachos de Arkemi Vale Lo de casi otro mundo Pequeño detalle Si coges algún item De historia Gastadlo Os lo comeréis Hasta el fin de los días Lo matizo Porque si Hay cosas que no vale la pena Que os quedéis Hay cosas que no vale la pena Que hagáis Bueno Sea como sea Si no lo gastáis Os lo coméis Vale Me queda por hacer el de Ascend the Spectre of God Find Dominus And kill him Que ahí es donde estaba yo ya ¿Para qué sirven no? Los puntos estos de Twitch Que puedo hacer Destacar mi mensaje Sí Le voy a meter cosas válidas Como por ejemplo Con muchos Comprar una suscripción Con determinados eventos Sí Yo tengo fotos sin camiseta Yo tengo 22.000 Es que en general Lo que la gente Lo que la gente suele dar A cambio de eso Es acceso a un Telegram Acceso a los Discord Es todo lo que yo ya he dado De forma libre Desde el principio Entonces ahora mismo Lo único que a mí me permite Es todo eso Y estoy buscando algo rollo Pues yo te canjeo esto Por Pero aún no No he encontrado cosas Que me llamen la atención Yo tengo 22.000 20.000 Pauca tiene 100 y pico mil Pero yo tengo 70.000 ¿Cuánto? 148.000 Ahí está O sea El rate de puntos es Es alto No, pero también es porque yo Igual he emitido 60 horas El mes pasado 70 horas Y si te dan a lo mejor 10 por hora Echa cuentas Hay gente que directamente Cuando me conecto Sí Y podés Y podés Cada tanto te aparece un cosito Que vos lo apretás Y te da 50 puntos más Y no sos Y 100 Te da el doble De puntos y sos Pero es eso La mayoría de las cosas Que te dan a cambio de eso Yo es que ya las tengo puestas Gratis por la cara Tengo que buscar algo Que haga que valga la pena Usar Pero está 100.000 Fotos sin camiseta Lo podría poner a lo mejor Que se cambien por los Nikonis Que os podéis jugar Y luego por X Nikonis Dar algo Fotos sin camiseta Yo me meto en Google Y te saco todas las fotos sin camiseta Que quieras O las prefieres de Tora Las prefieres de Tora Las consigo A él se las compro con amor Si a él se las compro con amor Y a ti con chuches Y comercio con Foto Gente Foto de pezón Un exalted No digas Esa gente Que Pero yo se lo tengo Pero por ejemplo Una de las cosas Que podríamos poner Que sí que podría ser interesante Y hay mucha gente Que lo está Queriendo hacer Un millón Un exalted Acceso al clan De esto Por Yo no sé 100.000 puntos Se podría llegar a hacer cosas Que pueden ser interesantes Y de esa manera También cribamos un poco Y que la gente Que realmente es fan del canal Que tenga acceso al clan 100.000 aún es Sí Pero eso Teniendo en cuenta Que eso va a abrir plazas Cada tres meses Te doy bastante margen Para que También es verdad Y luego las plazas Del clan Te duran tres meses Y por un millón Me voy de cena contigo O mi camiseta de tabular Esa es mía Esa no se la doy a nadie Tengo que cambiarme las potis Urgentemente Voy a pillarme En cuanto pueda una poti de mana Pero me está faltando Mi de mana Todo el rato Y ahora me haré La primera ascendencia Que me han dicho Eso me va a dar un puntillo Triste de árbol Si quieres te rushe Es la segunda No No quiero Venga si que quieres No quiero Venga si que quieres 20% de vida Cada 5 segundos Eso es mucho O un slout O un slout Permanente Eso es mucho ¿Con qué? Con la ascendencia Del guardián Ok Y que te da la tercera Y que te da la cuarta La tercera te da Ah con la tercera Yo te puedes sacar La segunda ascendencia Y la cuarta Te puedes sacar Un principio de árbol O sea Lo que puedes hacer Por ejemplo Si coges la ascendencia De la Pathfinder Que la coges Luego lo siguiente Que coges es Dos puntos de pasiva Y poder poner puntos Desde la salida De la ranger Vale Me estás perdiendo un poco Porque la ascendencia Entonces es más compleja De lo que pensaba ¿Puedes tener el inicio Del árbol En la ranger Y en la ascendencia? Sí 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 Sin tenerlos unidos Suena guay Se me muere la animad De guardia Al gente Ha muerto Dos veces Por eso no Luego es inmortal Yo no sé en qué momento Se volvió inmortal El mío Pero nunca le veo Bajar la vida Y eso que estoy atento Siempre Vale Cuando termine este acto Me hago mi primera ascendencia Que me queda muy poquito Estoy terminando de llegar A la parte de arriba A la torre Sin echarme a carrera Contra nadie ¿Qué has puesto? La posibilidad de ganar De la ruleta La has puesto en Unos uno 62% Joder Yo no me gano Voy a hacerlo ni con eso Pues lo tengo puesto En positivo Que es una de las cosas Que me han dicho que baje A no ser que vaya a dar Algo a cambio mejor Porque la gente Se pone morada Digo es que quiero que sea El mejor de los ganadores No sé Me pude más Hay un tío Parra 557.900 Claro Yo creo que el pavo Esa es la truca Porque siempre lo veo ganar Había un tío ¿Cómo era? Había un tío Que el cabrón Era capaz de doblar En una tarde Y ponerse en millones Y no sé cómo coño lo hacía Pero el tío empezaba Pum, 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 pum Pum Doblado Pum, 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 pum Doblado Y el tío Lo pilotaba De una manera Y decías Pero ¿Cómo lo haces? Pero ¿Cómo se pilota? Más o menos Es que no lo es Porque como tiene una probabilidad De buen ratio Sí, es involuntario No sé cómo coño lo hacía Además decía Mira, con el buen ratio que tienes Que ya me has dicho el porcentaje Que hay que acierte Simplemente yo cojo y empiezo Venga Al principio Vamos a meterle a lo mejor Esto Y le metía 10 Si falla Le meto 20 Si falla Le meto 33 Y el tío tenía hecho Sus cálculos matemáticos En un Excel Ya para que me vaya bien Tengo que seguir esta progresión Y... Chacaba a millones O sea que Algo sabía ¿Cómo se llama Que lo baneo? Hace mucho que no Aparece por aquí No quiero gente enfermita En este chat Era muy listo el cabrón Hombre Eso es que Claro Eso es lo que hacen Toda esta gente Con las apuestas Y estas mierdas De hecho era una cosa Que a mi me molaba mucho Porque el tío Que tonto no era Decía Mira es que ahora mismo No puedo tirar Porque las últimas 4 tiradas De gente han acertado Tengo que esperar Que haya X tiradas Que fallen Para entonces coger yo Y tirar Y llevarme yo el win Y el tío como que Pilotaba el CD Que tenía El ganar o perder En base a Que había pasado recientemente Vale X Todavía no he muerto No he muerto en una sola vez Gente Y me voy a terminar Ya en el acto 3 Yo no he muerto Hasta ya en el acto 8 Creo que puede Después también Activo El bingo También En el chat Que si le aciertan Al emoticón Que ese Llevan 2000 Nikon Y Es que poquito En comparación Con lo que hay Bueno Algún sitio Hay que empezar No le puedo cambiar yo Pon 5 millones De premio Nikro Al bingo Me han dado un logro Seeker Al pasarte A dominos Con la acción Hay un logro Por cada personaje No jodas No lo tenía Porque nunca Han jugado con la acción Nunca Mi primera Mi primerita vez Era mi primerito día Ya estamos en el wayduto Llego tarde Que me perdí Tres actos Con esta cosa ¿Hay pazo Piltin de eso? Si Exclamación Pilt Barra baja Animate Ah no te lo he dicho Le he puesto Piltin no win ¿Cómo? 10 céntimos Por cada Ah vale Pero te lo pago yo O te lo pagan ellos No Si lo publicas Tú Me lo pagas Tú Vale No hay No hay No hay Tú cuatro ya Más bien Sí Voy de coña Qué diferencia Al ir Con equipo Llevo Dos horas 52 minutos Y ya tengo tres actos superados Mira, este es un mapa perfectamente Para que veáis como es la mecánica de la build Ahora yo voy caminando Yo creo que en este punto la build ya más o menos Va un poco más fina De vez en cuando tendré que ir recasteando algunos Pero a grosso modo Bueno, no sé si vais viendo que yo solo camino Y las casas se van muriendo No voy todo lo rápido que debería, claro, no llevo el equipo que tengo que llevar Pero el concepto está claro Necesito nivel, necesito Potenciar bastante más el animate weapon Con el árbol, con las ascendencias No llevo ascendencias tampoco Vamos re-invocando un poco No me estoy muriendo Es una de las cosas que yo en esta mecánica Sufrí mucho Ahora veremos si nos encontramos con un elite Para poder hacer un poco de popa Cuando me van saliendo los bichos Para atacarme me da tiempo de sobra de esquivarlos Mirad, por ejemplo, me ha aparecido este bicho Parece tochete Lo marcamos Ya se ha muerto Y os van haciendo su trabajo Aquí tenemos otro que me está poniéndolo Me está queriendo matar Que es este amarillo Lo marcamos Y Listo ¿La bestia blanca del acto 2 da puntuabilidad? No Da regret, me parece Y luego si me veo mal Le doy a la R Y ahora mismo soy mortal Aunque esté aquí en medio, soy mortal Nivel 3, que no es mucho Vamos a volver aquí para el bicho Vamos a ponerle una armadura Vamos a ponerle un arma Arma legendaria Armadura nueva Le podía poner un arma de dos manos Seguramente sería más inteligente Pero bueno Poti nueva Anillo con Nada interesante Y amuleto Vámonos Recordad que he sigo llevando ítems Muy De hace bastante tiempo Aquí tiene que haber un ítem ¿No? Sí, míralo Vamos a marcarlo Y Ya se ha muerto Y todavía llevo Muchas trabajemas que tendría que llevar Todavía no las llevo No llevo el pedo Que se supone que es una cosa Abufar muchísimo las armas Me siento super ignorado ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Si lo has hecho ¿Eh? Pero le he whisperado algo a la negra ¿A mí? ¿Por el juego? Si juegas un hábil que tengas que jugarla activa Lo tomas o lo dejas 5 exalted Por un hábil que te va a jugar de forma activa Bueno gente Vamos a empezar a jugar con las minas ¿Te vale? No Una que te tengas que meter Un meli ¿Cómo? Un meli Una que te tengas que meter delante del bicho A pegarle Click derecho Algo tipo Double strike O ciclón O alguna cosa de esas Algo ciclón Que es literalmente un botón Que no Que tenga que hacer cosas Has dicho Melee Y hacer cosas Tiene que pulsar un botón Claro El botón no se va a pulsar solo El de mover si El botón no se va a pulsar solo Tienes que entender Que el botón solo no se pulsa ¿Puedes dejar un patito de esos Que hace así Arriba y abajo Solo Sobre el botón? No porque es channeling Tiene que mantenerlo Dejarlo ¿Animate weapon Hace daño de fuego? Eh No Depende De Bueno De que arma sea Y depende que le linkees Que support tengo Por defecto no Por defecto Solo hace daño físico Y tú lo vas a llevar Solo con daño físico Hasta que tu animal de guardian Decida no movilirse Y puedas tener Nivel 70 La No es un spell ¿Verdad? Eh si Es un spell Spell Physical Duratium Vale Tengo un 25% De spell damage Con un poco de resistencia O atributos Tora Vamos a ver Con atributos ¿Te vale eso? Eh ¿Qué? A mi no me ha pasado nada ¿Me conviene esto? Lo voy a pasar por el build Si no eres jugador Te puede jugar a wallcent Lo vas a pasar mejor Este al principio No vas a entender nada Y tiene Minion damage Attack speed Moment speed Ah pero es que luego tiene vida Vida no Pásamela Porque la otra tampoco es muy buena La que tengo Porfa Ok Cada vez que juego Diablo 3 Me acuerdo de ti No por tus guías Sino por la voz del mago Las Sus frases son las mismas Que las tuyas El mago dice mis frases ¿Cómo era? Ojalá que ellos viejos Me hubieran visto Algo así dice ¿No? Tengo una carpeta Con todas las frases del juego Para cuando hacía intros Con todo eso Y tengo un montón de frases Ahí guardadas De eso Se tiró creo que un montón de tiempo Sacándome todas las frases del juego Para Para hacer montajes Cuando todavía me hace ilusión Hacer videos de Diablo Muchas gracias Que tiempo Una build para empezar Esa build El caos era 61 Esta por ejemplo Es muy fácil de jugar Y es barata 61 a 74 Vale Dadme Porque todavía me ha faltado un nivel Dadme un momento Voy un segundo al baño Hacemos esta zona abajo Y nos metemos a Una necromancer Animate weapon Puede ser necromancer Y animate weapon De todas formas Yo jugaría La witch Animate weapon Si eres nuevo Y la action Si no lo eres Vamos a entrar al baño Y seguimos Por cierto No tengo que salir de casa Confirmamos 6 casos A menos de 100 metros De mi casa El siguiente eres tú Se va tocando ya Hombre Le ha escupido la panadera Las barras de pan ¿Qué quieres? Bueno Como cada vez que Lika Se va al baño Y no se escucha Pero no puede hablar Pero escucha por ahí Vamos Vamos Ruidos lastivos Que está tocando Escuchar se puede Y creo que Acá preguntan por el chat Una necromancer O Animated weapon Sí Es la respuesta De la pregunta que yo A ver Un Un Bárbaro O Birchan todo ¿Sabes? O sea Son No Pizza O un Formula 1 ¿Pizza? ¿Cómo que pizza? Pizza 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 Se escucha el otro Víctor Aquí en Cádiz ¿Qué hicieron una vez Montar un Telepizza? No triunfó Y nadie sabe por qué todavía Sí Pizza 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 No Santiago Tengo Hambre Hablamos de Telepizza Y a Nitro le entra Hambre Fue Fue Por Por Comer pizza 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 Esa expulsión Me gusta El otro día Me Me manda el otro día una foto De un primo mío Que había ido al supermercado a comprar Y está Pues como están los supermercados ahora mismo Vacío todo Y hecho una mierda Y me dice Tío Esto es un puto apocalipsis Vamos a poner de hambre Y me manda una foto Y se ve el estante Con todos los huecos de las pizzas Y la comida vacío Menos las de piña Había Como 15 pizzas de piña Y dice Por lo menos Han dejado No hay más que basura Me hizo mucha gracia Pero de verdad Que eran las únicas pizzas Que no había comprado nadie Digo yo que sé Si tienes a Te compras aunque sea esas Hay que ser cabrón Hay que ser cabrón Para comer pizza con piña También la verdad Para echarle piña Os pasaré luego la foto Para que os riáis De verdad El estante con todo Haciendo la puta pizza de piña Que están todas Hay como 15 pizzas Ahí estaqueadas Pues a mi me gustan Las pizzas con piña Pone 5 por piña Que ves ahí El Si pone 5x pizza piña El otro día Me saltó un anuncio De En Youtube Cuando abrí un vídeo De Vodafone Que parece ser que está haciendo Como una especie De monólogos temáticos De diferentes cosas Bueno pues unos monólogos temáticos Que hicieron Fue de De gamers Y el tío decía Cosas como Yo cuando voy a no sé dónde Y veo que No recuerdo como era exactamente Pero algo así como Que hablaba de las misiones secundarias Dice claro Yo cuando cumplo años Yo no cumplo años Subo de nivel Cuando voy a una tienda Voy a mirar los cambios de skin Y hablaba de cosas Que dice esto Joder Este tío juega videojuegos Estaba muy currado Muy guapo Os recomiendo que le echéis un vistazo Eso es Vodafone You No Tienes un nombre El programa era algo así como No todo es Reisa No sé cómo era Pero estaba guapo Os lo puedo buscar Y el monólogo Estaba currado Está haciendo Vodafone está haciendo Muchos programas paralelos Así De ese rollo Hace de Lo de monólogos Hace lo de Que hace Reve Hace Una movida también De series Que es la de Andrea Coppton Está haciendo Muchas movidas Así paralelas No sé por qué No me gustan Esos Influencers Eso es Bueno Esa Porque en realidad Revenin Bien De hecho Mira Os lo voy a Os lo voy a buscar No lo puedo poner Porque por derechos Evidentemente No lo puedo poner Pero Gente Hacer caso A los influencers Ver aguita 27 grados Mada todos los virus ¿Cómo se llama? Frikis tal vez No sé si lo escriben así Creo que es este Frikis mucha honra El monólogo de Esto no es una serie Este es el monólogo ¿Vale? Escuchadlo Yo no lo puedo poner Pero escuchadlo Porque es bastante bueno Y es eso Frikis mucha honra Y habla de Habla de conceptos Que dices tú Este tío es jugador Es videojugador Me he muerto Me he muerto por primera vez Y diréis ¿Pero cómo ha sido posible? Estaba tabulado Estaba mirando En la segunda pantalla Lo del monólogo A ver si lo encontraba Y me he muerto ¿En condiciones normales Pasta de que le metes agua Y la metes 5 minutos Al microondas Y se cocina? Tengo Otras 8 raciones de pasta De que la metes 3 minutos Al microondas Y se cocina Una de ellas al pesto Y la otra Boloñesa Y luego tengo Como 6 kilos De macarrones También tengo arroz Y esas cosas Pero vamos Me ha hecho gracia Lo de la pasta Que hoy me he puesto A hacer entre comillas Inventario Porque iba a salir a comprar Y no me hace falta Para nada También tengo legumbre Y esas cosas Pero Me ha resultado Curioso Bueno Vamos a hablar con Oyun Vamos a correr la recompensa Y nos vamos Nos va a dar un golem Que no quiero Llevamos ahora mismo 3 horitas Y vamos por acto 4 Una hora por acto Es un tiempo muy bueno Para mi Yo soy paquetín Así que Me parece un tiempo muy bueno Llevo 3 o 4 días Con ganas de poner Que de hecho Es posible que hoy lo haga Música con copyright Concretamente Me apetece bastante Poner Avenged 7 Fall Y es posible que esta noche Alguna stream Que se va a quedar en Twitch Y que no va a salir de Twitch Porque Youtube me lo bloquea Pero si lo hago gente Esta noche seguramente tengamos No sé si va a salir esta noche Es probable Un poco de De heavy bueno Mientras streameamos Pasados a disfrutarlo Twitch no me lo va No me lo va a capar Simplemente ese No lo puedo grabar Venga Vamos a hacer el siguiente La ascendencia ¿Crees que ya es tiempo De cambiar los ancianos Por caos? Es probable que sigan subiendo Un poco Pero Para gustos colores Hostia tuve esta canción ¿No? Por favor Estamos hablando de música De caray Y así me pones eso Mil de vida Acto 4 Tendríamos que ir por 1600 Más o menos El monólogo Genial Verdad A mi me gustó mucho Cuando lo escuché El canto gregoriano Sería interesante Por el canto gregoriano De música de fondo En los streams Vale Vamos a hacer Mi primera ascendencia Con Stion Cosa que no he hecho nunca Nunca he jugado a este personaje Es mi primera vez Que juego a Stion Y esta va a ser Mi primera ascendencia Con Stion Lo que tiene particular Este personaje Ahora lo veréis Cuando hagamos la ascendencia Es la forma en la que Se monta su Porque para que no sepa Que es la ascendencia Los personajes Tienen como una Super forma Como una especialización Y la escena es un personaje Que en el árbol Empieza en el centro Y lo puedes derivar Hacia donde te dé la gana Lo puedes jugar Como te dé la gana Entonces es un personaje Que puedes hibridar Puedes llevar cosas De una clase Cosas de otro Puedes llevar potenciación De daño de fuego Porque una clase lo tiene Y otra cosa Que potencia a lo mejor Las potis Y un montón de híbridos Y eso te permite Hacerte un personaje Totalmente personalizado Es una de las muchas cosas Que le hemos achacado A Poggy como una ventaja Frente a Diablo Que son mucho más estáticos ¿Qué hace la va al Molten Shell? Molten Shell Te da 30.000 de armadura Y te hace tan kill Te hace un te da Un escudo temporal Básicamente hace que no recibas daño Y yo te ando mal Te ando mal Te ando mal Te ando mal Vamos a ver si este señor No me mata al Animated Guardian ¿Por qué no existe una guía Bien explicada para los noobs Como yo? O sea ¿Qué compras en cada acto? ¿Qué skill es? ¿En qué nivel? Sí existe Sí existe Sí existe Sí existe Sí existe Creo que es Enki El que tiene una guía Como tú lo estás diciendo Una guía bastante Que te lleva muy de la mano Pero evidentemente está en inglés Yo no me tomo la molestia De hacerla en castellano Y entiendo que mucha otra gente tampoco Yo voy a hacer guía Y no la voy a hacer en castellano Piensa que si este juego Tiene 140.000 jugadores La inmensa mayoría No son jugadores castellanoparlantes Los grandes streamers Son angloparlantes El streamer más grande En castellano ahora mismo Creo que soy yo Y soy un parguelas La realidad es que aquí pues El castellano no es un juego No es el idioma en el que se ha desarrollado este juego Y cuesta Español del canal a toda leche Tiene un vídeo que se llama Superpoblación Y trata al mundo como si fuera un servidor Y nosotros los player Me gusta Me gusta la idea Si me quito el amuleto Que me da armadura También me Que hago mal Puede llevar implícitas Un montón de cosas Esa pregunta Puede haber Que tiene una cualidad Una habilidad Puede haber un montón de cosas Compañero Sin verlo No sabía decirte La cripta Es una ascendencia ¿De qué acto? Del 2 Si es así No me parece De meter una armadura Ahora sí Puedes pasar de largo Y si luego te dejas algún punto Escribes el comando de barra pasivas Y te enteras de si te has dejado algún punto de camino Vale Vamos a pasar al nivel 3 De... No Me tengo que terminar este nodo Y luego pasamos al nivel 3 De... De árbol Del acto 2 La cripta Yo creo que sí la he hecho Y no sé qué me ha dado Pero creo que no era importante Que igual era un regreso No hay otra Pues nadie más se ha molestado en hacerla Welsen ha publicado un nuevo parche Eso está muy bien De hecho dicen algo De que van a ponerte Temporadas Me parece haber oído Ahora mismo Welsen tiene un mes Para plantearse Que quiera hacer Hasta que los jugadores Otra vez estén aburridos Y diréis No, pero es que Welsen es bueno Yo estoy jugando a Welsen Vete a Poe No te preocupes Llega en game Y disfrútalo Dentro de una semana Cuando ya te hayas pasado todo el en game Hablamos Vamos a Buscar la otra entrada Uy, acabo de oír el móvil de Pauka Hay un zombie por ahí Hay un zombie, un goblin Un goblin Un gelatinoso No, ese es un normal, ¿no? Creo que es el normal Uy, lo que no llevo es una potia antidesangrado Efe Tendría que buscar una De la craftea de Sinyan Vas a probar Animated Weapon Correcto Yo no sé craftear Compañero Me ha caído El corazón de la gárgola ¿Qué es eso? Laboratorio Sí Dice La próxima gárgola que golpees La vas a matar instantáneamente Eso es Uno de los debujos que te mete Durante la play Ahí Vas a matar al Odízaro Salen Hay cuatro redondas alrededor Suyo Y ahí salen cosas Una de esas cosas Me cago Por este No Me ha pegado un lagazo De varios segundos Y parece que me va a pegar otro Menos mal que voy a Minions Me cago en la hostia ¿Qué está pasando el juego? ¿Por qué tengo Buena latencia Buen ping Y me has pegado ese tirón? Vale, ni idea Vale, vamos a proceder a cerrar El porno No me está gustando Como está funcionando esto No me está gustando nada No me está gustando Pero nada 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 Estoy al 45% de la gráfica Que es lo que me tendría que estar dando problemas Ya parece que se está estabilizando Nada ¿Los puntos de ascendencia se quitan igual que los puntos de pasivas? Mmm Sí Pero te cuestan 5 veces más Y luego para reasignarlos tienes que volver a hacer el No, de hecho no Solo si quieres cambiar la ascendencia tienes que volver a hacer el trailer O sea que sí, se quitan igual Cuestan 5 puntos cada uno Pero se quitan igual Y la rutas O sea que ears Vale, parece que está funcionando un poquito mejor Vamos a terminar el trial Vamos bien de momento Si me como un hachazo de esto lo que tengo que hacer es quedarme quieto Para que no me baje la vida A ti también te doy las gazas, entonces no soy yo Es el server Me extraña que sea yo, el equipo ahora mismo va recién refinado ¿Cómo? Que ayer a la noche Todo irnos a dormir se reventó Antes tiras a dormir vosotros Sí, reventó el servidor Sí, sí, entero O sea, el servidor entero del bol Pero eso fue cuando os tiró a todos menos a mí No, no, no A las 3 y media, a las 4 Que a las 3 Tarde incluso Así como dato para que la gente se entere Cierta página Regala un mes premium a los españoles Para que sea más amena la cuarentena Ahí lo dejo Gracias Tenía todo bien En el único lugar donde no tiene que morir Le pegan todos los lagazos ¿Dónde consigo esa build? ¿Esta build que estoy jugando ahora mismo? Excamación Build Barra baja Animate Eso es un pasta bin Es un código que lo metes a un programa llamado Pasta building Y te da toda la información de la build Te da los ítems Te da el árbol Te da todo ¿Vale? Lo que te va a dar de información Es esto de aquí Este es el programita Cuando lo metes Le das a import Import from pasta bin Pegas aquí el código Importar Importar Y entonces te monta el árbol Que lo tienes aquí Te monta las habilidades Con los links Y con todo ¿Vale? Te monta también Los ítems Con la explicación de los ítems Y todo Cálculos Y luego pues Notas Y todo lo que necesites Que en este caso no hay notas Pero llegarán De nada Dios Como se nota la segunda cosplay ¿Ya la tienes? Sí ¿Y mis cinco exalted? Ya no están Pero están en la cosplay Si quieres te la doy Entonces no vamos a hacer tratos tú y yo Se los hago mañana Mañana los tengo otro Jolín Que sobrao, ¿no? Con una cosplay Se va bien Pero con dos flipa ¿Qué te da? Loco, yo Pues casteas el doble de mierda ¿Qué te da? La cosplay es un arma Que castea una habilidad de hielo Cada crítico que tú metes ¿Cómo? Cada vez que metes un crítico Te da una habilidad Te castea una habilidad de hielo Te castea una habilidad de frío Y en vez de una Casteas dos Porque ibas dos cosplays Con lo cual tú Pegas Con lo que sea Metes dos críticos Y casteas nova Y otra cosa No, casteas Tú pegas Cuando pegas Con dos armas Pegas primero con una Después con la otra Sí Entonces Vas turnando Lo que tiras Con la una Y con la otra Y justo Básicamente El tema es el siguiente Una cosplays De tres huecos Te pones En esa build Te pones Lo del or velado Y la ice nova Cuando tú tiras Un or velado ¿Vale? La ice nova Se tira encima Del or velado Y el or velado Se va moviendo Por lo tanto Se expande Lo que es el área de efecto De tu Podrías dejar de decir Los velado Por favor Los velado Los velado Los velado Me va a tirar el servidor En el nivel 3 Del laberinto Que rabia Y solo una cosa potenciando Entonces cuando llevas Dos cospis Tienes dos habilidades De hielo Que se tiran Con dos potenciaciones Por lo tanto Aparte de Que tu cadencia De ataque Sea mucho más alta Son más efectivos Porque llevan Mucha más potencia Pregas más y más fuerte ¿Dónde puedo sacar El pastebin Elementaris No tengo ni idea El poro Pastebin Creo que se puede Mirar mi perfil Donde lo tengo montado Y exportar O extraer La información Sí Y entonces De ahí Se puede sacar El pastebin Está el servidor caído Me lo está apareciendo Me ha tirado Y no me está dejando Reloguear Eso es lo que pasó De la noche Está yendo Horriblemente mal Pues gente Me parece Nos vamos a quedar sin Pues sería una mierda Porque acabo de encontrar Una diviner Por favor No me tires ¿Tienes el pastebin Del aline Creo que hiciste En la liga pasada? Exclamación Bill Barra baja Lily He guardado Los comandos viejos Pues gente Me parece a mí Que lo vamos a tener Que dar un ratito Porque se ha ido Voy a cambiar De personaje Pero no creo Que sea una cuestión De personaje Caen como Vaya Me ha caído Una Midnight Berghain Momentito de probarla A ver ¿Me podría revistar El comando? Porque creo que sí Vaya Perfil Lily Vaya No, perfil Lily No era Vaya No era Will Tampoco Vaya No había suerte Con los chavos Lily Zombie Para abajo Lily Era Puede ser Que no lo tenga Puede ser Porque era antes De que Se borrara todo Si Es posible Que no lo tenga Porque le estoy buscando Gente Y parece que el comando No está Tengo las dos nuevas De Delirium Pero la de Lily no Lo tienes en Twitter En mi Twitter Lo tienes publicado Gente No me está logueando Uy Me ha logueo Con 100k ¿Cómo lo invertirías en mapas Para sacar profit? No lo invertiría en mapas Para sacar profit Lo que tú quieres hacer Es compra-venta Entiendo Que no es viable Y si no Y si no lo que quieres hacer Es lo del profit De mapas Si no tienes una Bien equipada No te sirve de nada Y por estos señores Se rolean las diviners Se rolean las diviners ¿Eso con qué ha sido? Las diviners Cada vez que te desconectas Se sale ¿Pero cómo lo casteo? ¿A pelo? ¿No tengo que tirarse Encima nada? No, no No Está a punto de tirarse Encima algo Vamos a poner botas ¿Hais visto cómo se le aparecen Las botas, no? Ahora petele otra arma Vale Vamos a repetir esto A ver qué tal Ahí tienes el link de Lily Lo que podéis hacer Si sabéis farbear en mina Es invertir los 100k en sulfito Que no os hace falta Invertir tanto en realidad Pero bueno Con que invirtáis 15-20 Podéis comprar mapas tier 16 Y escarabajos de sulfito Y tratar de De convertir ese sulfito En fósiles Para venderlos Y sacar más Hola Caratoster Pues muy bien Me acabé de tirar el servidor Un poco preocupado por eso Pero parece que se está recuperando Acabo de terminar el juego ¿Qué recomiendas Para conseguir currency Para equiparme? Uso ArcMind Saboteur Te recomiendo que hagas La receta de los caos Escribe exclamación Poe Barra baja inicio Creo que es Y tienes link De cómo sacar tus primeros 50-100k Y es eso Básicamente es Hacer la receta de los caos Hola Moe Que John que es el cabrón Ayer ya estuvimos farmeando sulfito Sin ti Tengo que grabar a Moe haciendo eso Tengo que poner un comando De ser exclamación sulfito Y saca el yonki He dicho Y que puedes meter el comando y salga ahí El yonki Y el sulfito Eso parece un T16 No tendrá un poco de escarabajo ¿O no? Podrías ponerle al escarabajo de sulfito eso Hostia Hostia cuando No se si puede hacer un drop tan 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 especifico Pero si se puede Si se puede Que caiga y que se oiga el yonki ahí media hora ¡Otia! ¡Brimón! ¡Qué fiesta! ¡Nos vamos a pegar! Y empiece ahí ¡Brim, bim, bim, bim! Pero pasaría el día tirando el sulfito al suelo Esto sería muy grave esa mierda Gente Vamos a prepararnos una buena fiesta ¿Qué? ¿Fiesta? ¿Pero qué tienes? ¡Mira, mira, mira! Deja que tengo tres carabajos Y empieza la fiesta No lo pasamos muy bien ¿El serio orgasmo para cuando? Está metido En el filtro está metido ya El sonido de Sino al de... ¡Polvora! ¿No lo habéis visto ese? No ¿Me das contexto? A ver si me muero ya Es un tío que se mete una raya Y después de meterse la raya ¡Polvora! El sonido de orgasmo de la tortuga Lo tenéis ya metido en el filtro Lo que nos diré es en qué Pero como todavía no tengo el filtro ya ¿A cuántos ha venido en el Lighting un 1.23? Pues no tengo ni idea A otras temporadas ha costado muy poco Y otras ha costado mucho Supongo que dependerá un poco del momento Uf, 1.23 es una putada Claro No le puedes meter segunda corrupción El 4 Porque será una 1.23 corrupta Exacto No, la Lighting con Quality no vale nada La Quality solo hace que vean experiencia más rápida Y concretamente la 23 es porque es corrupta O sea que te caiga una forma corrupta y te salga 23 No vale absolutamente nada No vale lo mismo que level 1 O igual unos caos más Pero El Lighting De hecho ni siquiera está a la venta Yo la tiro Porque tirar no sirve O sea el Lighting es para subirla de nivel 4, 5 La Lighting 1.23 está por 25 Exalted ¿Pero te oís tonto o te pinchas piedras? Quiero decir Ya está corrupta ¿Es nivel 1? No sé Hay gente que es un poco soñadora Voy a whisperle Y le voy a decir que se la quiero comprar Si me invita Me voy a reír en su cara Esto está muy feo lo que estoy haciendo Le dices X7 Y te va O le das 20 Le das ¿Cuánto pide? Un exalterio y medio 25 exalted Le das 25 wisdom Y vas que chutar Venga corre Dame el cambio Dame el cambio No vale nada Pues ya está corrupta ¿Qué personaje es el que tienes? Una estión Personaje que estoy jugando Ahora mismo es una estión Que es este que sale en el centro del mapa El sonido de mirror Debe ser Ganar la lotería Es un sonido De Zelda Hoy me ha caído un exalter A nivel 60 ¿Qué onda? Está cayendo bastante Estoy sorprendido Maldito Que su contenido gratis Está petando el internet Hasta en el post se nota el lag de eso Mira que hubo un tiempo En que lo más buscado del mundo Era Fortnite Más incluso que ya tú sabes De hecho creo que ahora era Minecraft Más incluso que ya tú sabes Y sin embargo ahora Con las ofertas de un mes gratis Yo creo que lo están haciendo muy bien Porque lo que van a hacer Va a ser Cuando te malacostumbres a tenerlo gratis Y ver la calidad que te ofrecen Cuando luego te lo quiten Va a ser como Te hambre Yo no puedo Es que Si yo me pago el Netflix Que son 10 pavos O algo así Pues porque esto no Si si Claro Es más importante Yo era de los que consumían Páginas de tipo Hay vecinas en tu pueblo Que están buenísimas Y quieren conocerte Y la primera que abro de Netflix Fue como Creo que Renuncia a las primas Es muy cómodo De hecho ahora tengo el Amazon Prime Tengo el Netflix Y tengo también O he tenido Otra cosa más de ese tipo Y es muy cómodo Es gracioso Porque Todo este tema Que supongo que no se puede hablar Pero todo este tema Se ha ido a la mierda No por el gobierno Sino por Netflix Y toda esa gente Porque te lo han puesto tan fácil Que te dices Es que pa' qué Es el modelo de negocio Que se lleva ahora Es lo que desarrolló Spotify Que no se dice nada Pero esto fue tu dimensión De Spotify Si Osa vende todas las gemas del juego No No hay ningún NPC Que te venda todas las gemas del juego Tienes un NPC Que te vende muchas gemas Prácticamente todas Pero no todas Que es Lily en el acto 6 Si Osa te amplía bastante El catálogo Pero no te las vende todas Por ejemplo Los golems Hasta el acto 4 No los encuentras Y de hecho Si eso es uno de los problemas Que tienes Que no pasa por el filtro Como la mayoría Y tienes que Llevar la currencia encima Para tratar de De hacer las compras Ya Es un hijo de puta ¿Cómo estás? ¿Estás jugando puedes solo? Estoy jugando puedes solo Estoy mirándome otro PJ Aún no me ha caído La ofrenda para la extensión La ofrenda para la extensión Cae Cuando Que de hecho No es para ninguno De los primeros trailers Sino que es ya para Más avanzado Para el cuarto trailer Y cae cuando Completas un trial Cada vez que completes un trial En mapas Te va a caer una ofrenda Antes no Ya tienes los filtros nuevos De la liga hechos Tengo hecho el básico Y el intermedio Lo que no los tengo Es publicados Por hecho Están Aquí están los dos De hecho Le vamos aquí a Show folder Los tengo aquí ya listos Para ser subidos Los dos Delirio en intermedio Y básico Luego me haré El super estricto Y le he metido Sonidos nuevos Como el de Jack Tank La de Ray Cosas del estilo He mejorado ¿Los puedes publicar Porfi? ¿Por ti? Por supuesto De hecho Seguramente A los que estéis En el Telegram Os los vaya a dar ya Os ya habéis hecho Vuestra aportación Ahora que ya están Los dos revisados Y pulidos Os los publicaré ya Esta noche Si me acuerdo Os los dejo Vamos a ver Si esta vez No se me cae El servidor La build Está yendo Francamente bien Todavía no está Muy muy potenciada Pero está yendo Francamente bien En tres niveles Le podremos meter Otro spike De daño Y ya le tiraremos A muerte Vamos a mocar Nosotras Las espadas Lo de llevar La habilidad Esta de los cuchillos Para las espaditas Es así todo el rato No hay otras habilidades Que puedo utilizar Para esto No hay otra Pero es lo mismo Ya pero es porque Me quedan como muy lejos Las espadas No Usable La habilidad Creo que la vas a poder usar Ahora dentro Bueno pues Primera ascendencia terminada Vamos a ver En que leches consiste Esto De la ascendencia De la acción Que es una cosa Que yo hasta ahora La verdad es que estoy jugando Ahora mismo Con el filtro básico Para poder ir cogiendo Cositas de las que van cayendo A pesar de que Muchas de estas cosas Ya como que están Por debajo del nivel En el que yo estoy jugando Pero en la fase Le veo Me gusta llevar El básico Así pillo las potes Y eso Que en el intermedio Ya las he quitado Vale ¿Cómo es la ascendencia De este bicho? Aquí tenemos la ascendencia ¿Qué leches hago yo aquí? Según el árbol Yo aquí lo que tengo que hacer Vale Es esto Vete para arriba Primero Tiro primero Hacia arriba Fuerza de inteligencia Y un punto pasivo ¿Sí? Sí Y entonces el siguiente va a ser Templar ascendancy Con 25% de reducción De efectos De las maldiciones en ti Las auras Tienen un 1% Más de daño físico Reducido A ti y a tus aliados Cada 5 segundos Regeneras un 20% De tu vida Tú y tus aliados Tenéis Power Frenzy Android Charles Que las compartís Y mientras haya Al menos 5 aliados Tenéis Onslau Entiendo que luego Vamos a buscar Estos dos puntos Que tampoco me aportan nada Y luego este Que es el de Moven Speed Etcétera No Con la ascendencia Solo gasta un punto O sea Lo del guardián Que ves arriba Solo gasta un punto Ah Entonces el siguiente va a ser Guardián y destreza Sí Y el siguiente es Pasiva Y Pathfinder Entonces no se para Que me piden que ascienda Si no tengo más opciones Vale Y aquí tenemos entonces Los dos puntos Luego vamos a poner El punto de templario Y luego vamos a poner El punto de destreza En el segundo laboratorio El tercer laboratorio Va a ser este punto Y este punto Y en el cuarto Este punto Y este punto Vale ¿No? Más o menos Listo Me han dado Un punto de pasiva extra Y ya he ganado Veinte de inteligencia Y veinte de destreza ¿What? Sí, no Las tendencias Me ponen eso No, sí, sí Veinte de fuerza Veinte de inteligencia Y un punto Entonces nos ponemos Estos dos puntillos Y a partir de aquí Ya saltamos A Tercer árbol Ya hemos terminado De completar este árbol Vamos a por el tercero Que nos da Toda esta rama Aquí arriba Nos da ya Dos puntos de gemas Que luego veremos Que hay que equiparles Pero Acabamos de ampliar El árbol para arriba Árbol dos Árbol tres No se dirá Es por toda esta rama La gema Importante Que la pille ya O me espero luego Porque tengo puesta Una bisal Y nada más Con vida de minios Con velocidad De movimiento de minios Y daño en fuego adicional Espera, espera Las tienes ahí Las tienes a la derecha Lo que pasa Es que no sé Por qué nos salen Ah, dale Dale al árbol Y dale a Step 6 Pon el árbol de faul Vamos a poner el árbol de faul Que es el completo Entiendo Sigue saliendo, Noni Es que no Has cambiado el árbol de faul Perdón 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 Y están aquí Te perdono Vale Pues ¿Qué me sugieres? ¿Empiezo por las gemas Y las pillo O paso de momento A los huecos Y a pillar las gemas? Las gemas Da igual Donde te las coloques Las amarillas La única que tiene que estar Sí o sí Es así Es la Fortress Vale La Fortress Covenant Tiene que ir a su sitio Porque la Fortress Convierte los Los nodos que tenga cerca En que los minions Han sido más daños Entonces Está en un sitio Donde no cojan ningún nodo cercano Vale Como no voy a empezar todavía A equiparme Vamos a esperar a estar en Endgame Vamos a dejar entonces De momento estos nodos Y el tema de los huecos De De gemas Cuando lleguemos a Endgame Hacemos una pausa Y lo ponemos El punto de destreza Mientras no me haga falta Me lo voy a saltar Que es este de aquí Cuando me haga falta Evidentemente lo cogeré Vale Pues Hemos terminado Nuestra primera ascendencia No supone un gran cambio Para esta build No es que de pronto Vayamos a ser la hostia de fuertes ¿El trail macro se actualiza solo? No Lo tienes que actualizar tú Tienes la gema verde Se llama Caída de los filos Te gustará más Que la que llevas Para animar las armas Ok Bladefall En el acto 3 Te la dan con una misión Vale Ya con el segundo PJ Pero si apenas farmeaste ¿No? Tengo unos dos Exalted Y si con el segundo PJ Ahora es que me apetece Probar otra mecánica La puedes comprar En el acto 3 ahora Sin cambiar de personaje Como perdona En el acto 3 En Clarissa Si Le puedes comprar Bladefall Vale Vamos a probarla Para ver algo diferente Caratoster Yo te di No como decías Que los cuchillos Te quedaban lejos Bladefall Te lo tiran los pies Vamos a ver Bladeflurry Bladefall Venga Quitamos Eterna Knight Vamos a probar No No vamos a probarla Se centina de Estreza De requisito Falta un montón Vale Pues vamos a esperar A tenerla A tener dos niveles más Que en dos niveles Me puedo poner El nodo extra de Estreza Y la probamos Me la dejo por aquí Perdón por ser repetitivo ¿Dónde puedo bajar La app Del Pastebin Exclamación Poeweb Creo que es así El comando Exclamación Comandos Pop Comandos Comandos Pop 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 Ahí lo tienes El Modern Sembrace ese De donde ha salido No lo había visto En la vida El cinto que te quieres poner Es el hílico pesado Uy Hay una cosa Que lo miraba Era de metamorfos ¿Qué ha ido oferta Esta semana? Era la especial En especial No hay skins De Animated Weapon No Tu tienes la skin Del Animated Weapon Automaton Depende de que Armas lleves De que arma levantas Si hay skins guapas Si hubiera habido Una skin De hecho La liga de los golems Me iba a pillar una skin Y no lo hice Porque el día Que me la iba a pillar Se había acabado la oferta Y me cobraron como Tres veces más Pero estoy a punto De pillarme la skin Genérica de golems Que estaba guapa La jugué un mes y medio Y me pareció válido Y ahora me iba a pillar La skin De Animated Weapon Si había Bueno Esa build ¿Qué tan cara es? Entre nada y mucho Puede ser una build Que te juegues con 200k Si funcione guay Con 2k Si funcione más o menos bien O con 50 exalter Y funcione como una bestia Vale Vamos a activar todo ¿Qué pasa? ¿Os está molando la build? Es bien que os mole Volvemos a mapear He hecho una pequeña pausa Ahí de 40 minutos Para Hacerme el lab Y solucionar Los problemillas Que estábamos teniendo ¿Jugar tanto pasa? Yo creo que sí Porque había dicho Que en menos de 3 horas Había llegado el acto 4 Y llevo 3.40 de stream ahora De esto No son mucho gente Pero yo que sé Es que causa caos Todo suma Hoy las victario Precisamente No tendría que vendérselas ¿Qué me vas a dar? Si a alguno Del stream le cae Una gema que tenga Lo del más uno Al impale Y me dice ¿Qué tipo es? Estaríamos agradecido Vale Gracias Nada ¿Por qué me lo has dado? ¿Por qué te vas a quitar potis Y te sobraba? ¿O por qué? ¿Te ha caído? Me sobra Yo creo que llevando Una sola Vale Y dos para voces ¿Podría empezar Crensabil esta temporada Con esta? Sí Sin ningún problema No No te dejo Pues no te dejo Es muy cara La poti de los gusanos No Tres caos ¿Perfecta? Tres caos Vale ¿Me recomiendas Empezar a jugar Poe ahora? Depende ¿Vas a tener Muchas Muchos días libres Del tirón? En ese caso sí A ver Voy a De hecho Voy a pausar la música Creo que esto es relevante Gente Solo en tu casa De cuarentena Gente humana Que me preguntáis Si vale la pena Jugar Diablo Si vale la pena Jugar World Zen Si vale la pena Jugar a Path of Exide Os voy a dar Pensaba hacer un vídeo Específico de esto De hecho solamente Lo acabé haciendo Pero os voy a dar Una pequeña explicación De qué juego jugaría yo Que los he probado los tres En base al tipo de persona Que seáis Ya sabéis Cómo funciona esto Yo hago vídeos de Pues qué clase Os recomiendo Y demás Os voy a decir Qué juego recomiendo Y demás Esto es una cuestión De tiempo Cada juego Para poder disfrutarlo bien Necesitáis invertir Una determinada cantidad De tiempo Que se llama Curva de aprendizaje Si vais a jugar Por ejemplo A Diablo Diablo es un juego Que está muy bien diseñado Para beginner friendly Para gente que acaba De tocar ese juego Y de pronto Ya se engancha Ya le funciona Y ya lo disfruta Eso con Path of Exide No pasa En Path of Exide No lo vas a disfrutar De hecho lo vas a sufrir mucho Hasta que hayas Pasado una curva de aprendizaje Que es muy difícil En qué consiste esta curva de aprendizaje Dónde está la dificultad En que no gano No Consiste por ejemplo En que te puedes morir continuamente Y no tienes ni la más mínima idea De por qué Y de pronto estás una y otra Y otra y otra Y te mueres Y no tienes ni idea de por qué Y eso te frustra Y te hace no querer seguir jugando O que te enfrentas a un enemigo Que no le haces daño Y es que de pronto Te has enfrentado a un enemigo Que tiene resistencia a rayo Y tu vil es de rayo O te estás enfrentando a un enemigo Que por la razón que sea Tiene mucha vida Y tú llevas mal puestos los puntos Y por tanto no haces daño Etcétera Puede haber muchos motivos Por los cuales tú No estás siendo eficaz A la hora de matar Eso hace que A no ser que tengas Muy buena habilidad Muy buena información O que hayas sacado De algún sitio Una buena base Hace muy difícil jugar este juego Bien Supones que sois un jugador Que lo que comúnmente Se conoce como Piper Una persona que va a jugar A lo mejor Un par de horas a la semana Y queréis jugar y disfrutarlo Este no es vuestro juego Con dos horas a la semana No os vais a entrar de nada De hecho Wolfen tampoco lo sería Para un par de horas a la semana Y sentir algo de progresión Pues jugar a Diablo Yo en Diablo Esta liga me la pasé En 10 horas y media Puede conseguir el 100% De las recompensas En 10 horas Eso este juego No os lo va a dar Este juego mínimo Os va a pedir 500 horas en un mes Para poder conseguir O 200 a lo mejor Para poder conseguir Una cantidad de recompensas Que sientas una progresión Si no os va a pasar Que os estancáis Y no avanzáis Bien En ese sentido Es válido O no es válido Este juego Este juego Es increíblemente Complejo Completo Y profundo Pero para poder disfrutar De todo eso Necesitaréis Jugar esas horas Resumen Sois un jugador Con muy poquitas horas disponibles Jugar a Diablo Sois un jugador Con muchas horas disponibles Jugar a Boe Vais a estar puteados Un mes y medio Aprendiendo Un mes y medio Dos meses Tres meses Un año Pero a cambio Vais a tener luego Una cantidad de horas Absolutamente alta De diversión Cada pocos meses Y vais a tener la oportunidad Como acaba de empezar Entra una liga Y aunque llevemos un año jugando A mi me sigue quedando Muchísima habilidad por jugar Se nos ocurren mierdas Le meten contenido nuevo Etcétera Y luego Que pasa con Wölzen Wölzen está como entierra a nadie Wölzen es un juego Que a no tener un endgame Infinito Como le puede pasar a Diablo O a Boe Es un juego Que una vez que has completado La ciudad Y has completado 4 o 5 objetivos Ya no sirve para nada Ya no sirve para nada Ya será repetir Y repetir Y repetir Sin que te aporte nada La sensación de progresión Se detiene Además tal y como está planteado Es un juego que ahora mismo Si por lo que sea Meter un patch Para balancear Y se cargan la misma rota Del juego Tu coges Tiras de Lo que cuesta Reiniciar el personaje Te haces la siguiente Abil más rota Que la has sustituido Y punto Y no te cuesta nada Y no te penaliza nada Eso es bueno Porque te permite probar Todas las builds Que te dé la gana Y es malo Porque todas las builds Que te dé la gana En endgame Son 3 Y si te sales de esas 3 Ya no funcionan Hay bugs Hay errores Y los multiplicadores No dan Con lo cual Eso es un problema En el sentido De la profundidad del juego ¿Vale la pena jugar Wölzen? Sí Pero ten claro Que Wölzen Tiene una cantidad de horas De 150 Porque el endgame Consiste en terminarte la ciudad Y la ciudad te la terminas En 150 horas Cuando tienes la ciudad terminada ¿Sirve de algo seguir jugando? Puedes hacerte una falla de 187 Pero es que eso es Te clonas La build más tocha del juego Y te metes Le das a las 4 habilidades Y punto Es divertido Es divertido Pero es lo que os digo Es un juego para semi casual Para gente que no le va a invertir Una ingente cantidad de horas Cambiar en el próximo parche Puede ser Pero ahora mismo es así Que sois una persona Con ganas de experimentar Híbridos y builds Y diseñar vuestras propias builds Wölzen es un muy buen juego Es un PoE Para noobs Es un PoE Mucho más sencillo Ahí os diría que Podéis experimentar cosas chulas Y leeros el árbol Y ver que combinaciones os salen La mitad estarán bugueadas Pero oye Pueden salir cosas interesantes Y divertidas Eso me hizo mucha gracia Que en una expansión PoE Creo más habilidades nuevas Notables skills Nuevas pasivas Que Wölfen de salida Funcionales Tal cual Entonces Si vais a dedicarle poquitas horas Y queréis disfrutar lo máximo posible Es Diablo Es el FIFA de los RPG Es un juego que le puedes dedicar 20 horas En un fin de semana Y notar que Estás avanzando Y eso Y de pronto decir Joder es que He jugado un rato este fin de semana Y de pronto he pasado de jugar En Tormento 1 A Tormento 8 Que guay Que guapo He conseguido un arma Eso en PoE Nos va a pasar En PoE O tienes una estrategia Detrás de una comprensión del juego O no vas a notar una PoE puede pasar Que si no sabes jugar Estés jugando 6 horas Y saques 2 Chaos Y sin embargo Si sabes jugar Estés jugando 1 hora Y saques 2 Exalted Y el cambio Y el cambio de ocurrencia Aquí es inmenso Que eso también se aplica A consolas En las consolas No puedes aplicar los filtros El sistema de comercio Es nefasto Cambia mucho La forma de experimentarlo Entonces este es un juego Pensado para ordenadores Que funciona guay En ordenador Se puede jugar en consola Sí Pero no de la misma manera De una forma mucho más casual Para lo que es una consola Es como le pasa A Diablo Inmortal No puedes esperar Jugar Diablo Inmortal Como jugamos Diablo 3 No puedes esperar En enchufarte 15 horas A jugar a Diablo Eso no va a pasar Va a ser un juego Que te metas al baño Te gastas 3 raids Y salgas Y ahí pasa un juego Que fomente eso Bueno Pues en ese sentido Poe Correcto Poe sirve para esto Para meterte una tarde Yo empezaba hace 4 horas Y a lo mejor termino Entre otras 4 Y yo ya he jugado 8 horas Ayer jugo otras 10 El día anterior otras 8 Y te lo permite Y todavía estoy empezando la liga Y llevo ya jugadas 20 horas En Diablo En 10 horas me hice toda la liga Y ya no había nada más que hacer No, ni que lo puedes rankear Pues no No me tengo más objetivos Competir contra boteros y tramposos No tengo más objetivos A mi Diablo En 10 horas se me acabó Pero eso Para alguien que no sepa jugarlo En vez de tardar 10 horas Igual tardar a 50 Pero es que en Poe Esa misma persona que no sabe O desinstala el juego O tarda 300 horas No hay punto medio Es así de sencillo Así que ¿Vale la pena que empieces a jugar Poe Si no has jugado nunca Y tienes tiempo? Sí Pero plantéatelo de tal manera Que vayas a empezar con calma Y que Y que sepas Que vas a jugar con gente Que te vas a Que te vas a dedicar A lo mejor a seguir una guía Porque al principio El árbol acojona mucho Y si no pones determinadas energías bien Es que no vas a avanzar Y una cosa importante Y una cosa importante Es que Si es vuestra primera liga No esperéis No esperéis Porque no lo vais a hacer Llegar a engage No, llegar a mapa sí Llegar a mapa sí Llegar a parmear tier 16 Vale Eso va a depender ya un poco De cuánta ayuda recibáis Y de cuánto tiempo tengáis para ello En la primera liga que yo jugué Yo maté a Shaper A Elder y a Over Elder Pero no con mis equipos Recibí mucha ayuda Me explicaron cómo jugar Me llevaron muy de la mano Y en el último momento Cuando me hizo falta Para el boss final del juego Me dejaron una build Que varía una cantidad Que yo no había conseguido En la puta vida Yo tuve mucha ayuda Y de esa manera lo conseguí Si no tenéis esa capacidad O esa suerte O esos amigos Tened en cuenta Que vais a disfrutar Y demás Pero a lo mejor Vuestro nivel máximo Es tier 10 Está muy bien Para ser una primera liga En la que habéis tenido Determina cantidad de ayuda Pero no os frustréis Por no haber llegado Al boss final del juego Porque ni es fácil Ni se consigue el primer día Que sois unos putos genes De los RPG Escúchame, adelante Tienes que Micro, tienes que Acordar a usar Convocation Cuando llegues El grupo de enemigo No después Vale Listo Creo que ha quedado claro Gente que va a empezar a jugar Si queréis jugar Diablo Bien Si queréis jugar Gualcem Si queréis jugar Poe Mentalizados Yo en mi primera liga Jugué 10 minutos Antes de desinstalar los juegos ¿Cuenta cómo jugar la liga? Sí Yo jugué 3 actos Cuando desinstalé En la liga de las esencias Vale O lejos de puta No puedo jugar una hora y media Yo puedo jugar una hora y media Todos los días Pero no es solo jugar Tienes que estudiar No estoy de coña Tienes que estudiar Yo cuando llego a Endgame Me tengo que poner un Excel Y ponerme a ver Hacer números y cálculos Para ver si me acceso Las resistencias Si me renta por aquí Y por allá De verdad Que el programita De hacer esto Tiene una sección Que se llama Cálculos Que sirve para ver Dot Dot Golpes Golpes por segundo Velocidad de ataque Multiplicadores de tal Requisitos de inteligencia Destreza De verdad que tiene una complejidad Que no se hace es una idea Y si seguís una guía Y más o menos Te vas dejando llevar Pero es que muchas veces Las guías son condicionales Y tienes un anillo Que sin ese anillo Y la cualidad que te da No funciona el resto de la build Y tienes un amuleto Que o lo llevas O de pronto No te puedes equipar Otras muchas cosas Y es terriblemente condicional El El Algunas cualidades Que dices tú ¿Y por qué a este tío Le explota todo y a ti no? Y es porque él tiene Un guante Que tú por lo que sea Has pensado que sea Cualidad no era importante Y es lo único que hace Que todo de pronto explote Es Tremendamente Terriblemente complejo Vale ¿Tienes imagen o guía de esta build? Tengo el Pastelín Vamos a dar por finalizada La discusión de ¿Qué juego es mejor? El HeroQuiti Online Por cierto Es la respuesta correcta Eso siempre Ahí tienes el Pastelín de la B Yo soy de la opinión De que el juego que es mejor Es al que más te guste jugar Esto ¿Por qué dices me Wolfen? Porque Wolfen Ahora mismo es un juego Yo Wolfen por ejemplo Lo compararía con Resident Evil 4 Un buen juego Un juego que es la hostia Que es divertido Que es rejugable Pero un juego que una vez Que te has pasado el modo de story Y te lo has pasado 3 o 4 veces Y ahora qué Por el simple hecho Que es un juego Que tiene una cantidad Finita de contenido Y dirás No, puedes Puedes hacer Fallas hasta el fin del mundo Pero ¿Para qué? Si tienes 50 ítems únicos Y los puedes farmear Todos en 10 horas Si tienes 3 builds Que funcionan en endgame Y te las puedes sacar En 3 horas ¿Para qué vas a jugar 6? Si en 3 lo tienes No, pues por divertirte Pero es que ¿Cuántas veces te puedes Bueno, a ver Iba a decir ¿Cuántas veces puedes hacer lo mismo Sin aburrirte? Ya está en LOL Que es el mismo mapa Siempre empezando de 0 Que terminas un mapa Llevando nivel 18 Y todos los ítems Te metes al siguiente Y vuelves a estar Y dices ¿Pero y mi drop? Cabrones Que yo me he tirado 2 horas ahí En la partida antes Farmeando Para que ahora me lo quitéis Devolverme mis ítems Hay de todo No, pero El LOL también depende Cambia mucho cada partida Aunque sea el mismo mapa Entra Depende de quien tengas A la partida Pues te insulta a uno Y no la otra partida Te insulta a otro O sea, cambia la cosa Es un juego completamente diferente De quien te insulta Además cada uno Nunca me han insultado De dos maneras diferentes De forma más creativa Lo que más mola del LOL Es entrar en una partida Que aún no habéis empezado A jugar Y que ya te están insultando Y que ya están diciendo FFL 15 Y cosas del estilo A mí creo que La mejor experiencia Que me llevé Fue Aprende a respetar Gilipollas Me gusta Ha sido la mejor frase Que me han sueltado Pero te has enterado ¿No? Gilipollas En Xbox Una Impulsa 6L Cuenta 30 Exalted Y una Void Battery Cuenta 20 Exalted Una Watcher Sai Con un mod Cuesta 25 Exalted Es que no todo el mundo Es capaz de llegar a Sacar esas cosas O que los otros ítems ¿No? Tú piensas que si aquí 140.000 jugadores ¿Cuántos habrán Xbox? ¿10K? ¿No llegarán? ¿Cuántos de ellos Van a llegar a A Endgame? Yo creo que En consolas Tienes que jugar Build de solo self-man Porque el comercio Debe ser nefasto Hola, hola gentecilla Bueno Pues ya habéis tenido Un ratito de stream Vamos a dejarlo por aquí Aunque el correto No quede muy natural Y ya sabéis que mañana Tendréis otro vídeo más Hasta luego